Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Gestiones ante la Nación, Marino se reunió con referentes del Ministerio de Infraestructura. Este miércoles el Intendente Municipal, Ricardo Marino, mantuvo una audiencia con el representante de la Secretaría de Integración Socioeurbana dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Nación, Sebastián Pareja. Nuevamente se planteó la urgencia de reactivar obras que se encuentran paralizadas y que fueron iniciadas en su momento por el Gobierno Nacional. Defensa Civil se reunió con directivos y docentes de la Escuela Espegacini. La Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, mantuvo este martes un encuentro con autoridades de la Escuela Agropecuaria Nº 1, Carlos Espegacini, para trabajar en el asesoramiento de un plan de evacuación ante una eventual emergencia. Este encuentro es el primero que realiza la dirección en el marco de una propuesta presentada y consensuada con jefatura distrital para asesorar a los colegios de Patagonés en la temática. El Intendente Marino firma un nuevo convenio con el Gobernador Kicillof. Este jueves el Intendente Municipal, Ricardo Marino, participará de la firma de la entrega de la tercera cuota del Fondo de Fortalecimiento Municipal que encabezará el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el Salón Dorado de la Gobernación en la Ciudad de La Plata. La tercera cuota del fondo venció el 31 de julio y representa el 30% del total de 116 millones de pesos. Cabe recordar que la primera cuota del 10% se entregó en el mes de febrero, mientras que la segunda fue a mediados del mes de mayo, donde la provincia entregó otro 30% y la última cuota se abonará en el mes de octubre. Intendencia Ricardo Marino